Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Mirror Edge, es el episodio número 8, Kate, y tenemos que ir a rescatar a nuestra hermana Kate, porque ya ha sido juzgada, y en el episodio anterior vimos que Cell está en el proyecto Icaro, así que poco más que contaros, que vamos a ello. Por aquí, derecha ahora. Pues nada, me han reventado. Son de estos de los que van corriendo, así que... No hay una putada. No. ¿Qué me da? O sea, me he quedado parado Y me matan Pues empezamos bien el episodio, ¿eh? Yo lo veo, empezamos, vamos De lujo, ¿eh? Madre mía A ver, por aquí Por aquí Por aquí Cuando me apetezca esto Pues sigo, parate Por aquí Por aquí Y saltamos Uff Creo que no somos ellos de ellos Qué pesados los que corren, macho Qué pesados Ahora Ya está Venga Vamos a empezar muy mal Pero bueno No pasa nada Ahora que me den el rifle este O un policía me da un arma Ya verás tú Habrá que cambiar el punto de entrega Hablaré con Craig Intenta despistarlos ¿Verdad? 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 ¡Corre! Sí, pero... Ah, vale, por aquí. ¡No! No, ¿para qué no era, tío? ¡Qué mal! Me tiro porque por ahí no era. Pero no quiero parcer a donde los policías, que lo he subido de milagro. Vale. Sí, pues ya me diréis por dónde, o sea... Ah, pues sí, era por ahí. ¡Ay, señor! Bueno, no pasa nada. Lo principal que es el combate lo hemos evitado. Que sí que eran dos y podíamos con ellos, sí. Seguramente podíamos con ellos, pero... Ah, eh, no se agarra. Hay salientes a los que Fate no se agarra. Es, es... Si la señora... No me agarra, ¿sabes? Vamos hasta arriba del todo, eh. Para que la señorita Fe y... No se ataque por qué agarra. Eh, ¿y ahora qué? ¿Qué? No, me he equivocado. Ahí no era. Bueno... Pues... Vamos a mirar ahora cuando lleguemos allí. No hacer el idiota como he estado haciendo hasta ahora. Venga. No Bueno, ya la he liado Ahí sí que la he liado Más todavía Madre mía Vamos a fijarnos bien en qué hay que hacer Porque si no Mal vamos Venga, para acá Uy, bye Bien Por fin A la tercera Ascenso para abajo Bueno, para arriba, perdón Para arriba, cogemos el franco de terror Le metemos un tiro a todos Y a tomar por saco ¡Uah! Está en lo alto del atrio al que vaya a llegar Vale Pues bien, empezamos Por aquí, ¿no? Sí, deje por aquí A ver A ver Bueno, no, no, por aquí Es por ahí Y de ahí llega hasta ahí Hasta aquí Y de aquí, pues Por aquí Aquí sí Ahora A ver A ver cómo se coge Ahora A ver A ver si me voy a hacer por aquí Ahora Bueno Y de aquí puede ser O aquí Estoy investigando Todas Un poquito ¿Qué pasa? Hay que subir hasta ahí arriba, ¿sabes? Madre mía A ver Vamos a investigar un poquito Por aquí no No, no se puede Vale Por aquí llegas ahí, ya está Por aquí es un andamio, que no hay nada Y por aquí llegas aquí, o sea, no hay más Algún sitio se me escapa Yo diría que es aquí, o sea, es este Pero O sea, luego por aquí no hay ninguna salida Por ahí arriba Y por aquí Tampoco hay ninguna salida Bueno, es que aquí hay un andamio en medio que Pero supuestamente tampoco Luego será por el sitio menos esperado Pero bueno No, no hay más Sí, 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 sí A ver De verdad me estoy esquizando un poquito O sea ¿Dónde huevos? Vale, se me escapaba algo Míralo, se había llegado casi Ay, bueno Pues de 7-8 minutos investigando Ya saben por dónde es Se había ido que se me escapaba algo Vale De aquí por aquí hasta el otro Ahí va Fuera Venga va, por lo menos ya estamos aquí Venga Esto ya ha rodado Bueno Bueno, va ha rodado Espérate Ahí va Toma, espaldas Hemos hecho la espaldiña Venga A ver Uy, que me caigo Espera Espera Vamos a entrar a la cera ¿Ves? Era el bug raro Aquí, uy, que me caigo Aquí, aquí Y de aquí Aquí, aquí Es que esto parece que Desbeat, no Vale, encima me he caído, tío Y no me he muerto Venga Buah Pues ahora sí, hala Me muero y aparezco arriba Yo diría que es Pues tampoco Hay que hacer el bug Es extraño Como digo yo Vale Aquí Hagamos el equilibrio este Uy Casi me muero Ay Y aquí Joder Lo que me ha costado, eh Hacer todo esto, macho No sé cuánto tiempo Desde que Ah, que no me he llegado todavía No puede ser, tío A ver Pues de aquí al otro De aquí a mis huevos Otra vez Pues sí, hay que llegar allí, eh Ah, pues por aquí, hombre Todo puede ser para correr Y por aquí detrás no es Es por el otro lado A ver, este juego me desquice Pero en realidad me gusta por esto O sea Por lo que tienes que pensar Para hacer cada cosa Pero me desquicio, eh Bien Ahí está Hay más arriba Pero ya no Creo que no hay más Ah, yo creo que ya podemos ir para aquí Ya sí Por ahí hay una especie de conducto Va directo a donde tienes que ir Sí, no Sí ¿Me ayudas ahora? Vamos Porque antes no me ayudas para nada Eh, la rata Mira, otro maldito Jue, dos de tres ¿Dónde está el francotirador? Ah Bueno, vale Me tiro ¿Ves el rifle? ¿Ves el rifle? Ve hasta él Y apunta al convoy Ya, pero acá Con modo de ralentizarlo Intenta darle al motor Te voy a conectar al canal de la PASMA Que están utilizando Convoy Connors Informe Camino Todo en orden El camino está despejado El motor me ha dicho Dejamos el arma Y para abajo Que extraño, eh Tienen que correr ahora 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 ¿Cuántos quedan? ¡Kate! ¡Kate! ¿Fate? Despacio. No puedo creer que hayas hecho todo esto. Me pareció que te lo debía, Kate. Toma esto. Es Merck, un amigo. Te sacará de aquí. Yo alejaré a los polis y luego me reuniré contigo, ¿vale? No, 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 no. Pero me cargué a algunos. ¿A dónde han ido? Les oí mencionar el cristal. ¿La casa del alcalde? Sí. ¿Qué? Merck, deja que avise a un médico. Eso no va a pasar, Faith. Lo siento, Merck. Lo siento mucho. No, no te disculpes. Solo párales los pies. Sí, Merck. Te lo prometo. Gracias, Chiqui. Bien, pues aquí comienza el episodio número 9 del cristal. Así que vamos a dejar aquí el 8, que era Kate. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.